Presentar el primer encuentro comarcal de Juegos Indígenas, Juegos Ancestrales Mapuchos y Tehuelches, que vamos a realizar el día 8 de septiembre, entre las 10 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde. La idea un poco es poder juntar a las comunidades establecidas en la zona de la comarca Birch Valdés, e invitar además también a la gente de Sierra Grande, las comunidades que están en Sierra Grande, como para juntarnos a despuntar el vicio con los deportes, con los juegos que tenemos nosotros, que si bien son ahora algo deportivo, en su principio tenían otros objetivos. Esa es un poco la idea, vamos a hacer un encuentro del juego del Palicantum, de Palín, el juego de la Matra, del Macum se llama, el juego de las Abas, que es medio similar a unas payanas, y hay un juego de estrategia que se llama, el perro y las leonas, que es un juego muy antiguo, que lo vamos a hacer en grande, en la cancha de hormigón que hay aquí atrás. El espacio definido para este encuentro es aquí sobre la calle Albaracín Norte, al lado de esta oficina que tenemos acá, frente al Palacita del Barrio San Miguel, y el 8 de septiembre vamos a convocar a todas las comunidades.